No dude usted que si cualquiera de mis compañeros encuentra algo ilegal o delictivo, van a ser los primeros en acudir al juzgado a denunciarlo. No lo dude usted. Pero lo que nos hace muchísimo daño, no solamente a los que hayamos gobernado en alguna época esta ciudad, sino lo que hace muchísimo daño a la clase política es extender la sospecha porque sí. Dije en el pleno anterior, y vuelvo a repetir, que Leganés no ha tenido en su historia ni un solo caso de corrupción. Gobierne quien gobierne. Ni un solo caso de corrupción. Ni uno. Y eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Lo que no podemos es extender la sospecha absolutamente en todo lo que hacemos. Si hay algo ilegal o delictivo, denúnciese. Y ya le digo que nuestros compañeros, si nos encontramos algo ilegal o delictivo, seremos los primeros en acudir a juzgado a denunciarlo porque es nuestra obligación. Lo mismo que es obligación de todos los funcionarios, si encontraran algo ilegal o delictivo, acudir a los tribunales a denunciarlo. Porque es una obligación. Así que le rogaría que de verdad que no extendiera la sospecha absolutamente, sobre todo porque eso, además de hacernos daños ahora mismo a nosotros que estamos gobernando, usted no lo sabe, pero también se está haciendo daño usted. También se está haciendo daño usted. Y de verdad que no por mucho repetir una frase se convierte en verdad. Usted no… ya estoy convencido de que durante toda la legislatura, señor Muñoz, va a dedicarse a decir PP-PSOE. Y lo va a decir a usted porque le interesa electoralmente. Pero de verdad que somos proyectos diferentes, proyectos distintos, y cada uno tenemos nuestra manera de ver la vida. Y nuestra manera de entender la política. De verdad, señor Muñoz, por mucho que usted se empeñe en repetir la frase PP-PSOE, que ya la tenemos muy vista en este pleno, porque otro partido político que está enfrente del suyo la repetía hasta la saciedad, sabemos perfectamente que lo hace por interés electoral. A ustedes les interesa electoralmente que el Partido Popular y el Partido Socialista bajen en votos. Y quiero entenderla así. Pero de verdad que somos proyectos diferentes, proyectos muy distintos, y entendemos de una manera muy diferente la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entrar en las intervenciones finales, antes de pasar a votación. Pero a mí me gustaría que los concejales de ULEP pensaran o valoraran la posibilidad que hemos planteado desde el Grupo Socialista. No porque tengamos intención de ocultar nada, sino que estamos pensando más en defender los criterios de eficacia y eficiencia. Las empresas que hay en España de auditoría están absolutamente especializadas en lo que es la auditoría de la empresa privada. Son especialistas en el plan general contable, en ver cómo se aplica el impuesto a sociedades en cada una de las empresas, pero no tienen ningún tipo de especialización en la Administración pública. Aquí en este ayuntamiento, en el año 96, que ninguno de los presentes éramos concejales, se hizo una auditoría y nos pasó eso. Alguien se empeñó en hacer una auditoría con una empresa externa, vinieron, no sabían hacerla, porque no sabían cómo funciona la Administración pública, y los informes acabaron haciéndolos los funcionarios. Nosotros confiamos en los funcionarios, pero si no se quiere que esa auditoría la hagan los propios funcionarios, encarguemos a otros funcionarios de otra Administración. Yo lo digo porque puede pasar que contratemos una empresa, no gastemos un dinero, yo no sé si es lo que dice el señor Atienza o menos o más, pero nos podemos encontrar con que no tienen la especialización en la Administración pública suficiente como para hacer un informe de calidad, y que no nos valga para nada. Entonces, yo me gustaría que iniciáramos esa posibilidad a través de la intervención general del Estado, si nos dicen que no, o lo que nos hacen no nos gusta, siempre tenemos la posibilidad de hacer lo que dice el señor López, intentar buscar una empresa externa que nos dé garantías, porque es verdad que no tienen esa especialización. O sea, las comunidades autónomas y el Estado no recurren a las empresas privadas para hacer auditorías, y tampoco los ayuntamientos. Entonces, es complicado encontrar una empresa con trabajadores cualificados que sepan cómo se hace esto. Entonces, bueno, yo recurriría en principio a funcionarios, pero bueno, en cualquier caso, le doy la palabra al señor López para este turno de cierre, y después al señor Muñoz. ¿Ha dicho año 96? Pues eso. Cada vez hay más, ya hay empresas especializadas en auditar la Administración pública, y así existe. Probablemente del año 96, estamos hablando de hace 20 años, a esta parte, pues fíjese, todo lo que ha pasado, todos los casos que ha habido, todas las cosas que se han hecho, fíjese, hay empresas que se han podido especializar. Señor Muñoz, tómeselo como una segunda opinión médica, por llamarlo de alguna manera. Creo que no son propuestas excluyentes. Igual que no es excluyente la intervención general del Estado, a mí me parece muy bien. Cuantas más vías tengamos de transparencia, mejor que mejor. Llevamos ocho años pidiéndolo, ocho años, y sabemos que van a pasar otros cuatro, y nada. O sea, si lo sabemos, lo que va a pasar. Porque ya se inició, hace cuatro años hubo ahí un conato de inicio, y nada, era más sencillo decir 250 millones de deuda, luego decir que ciento y pico, luego que sí son 50 y tanto. Políticamente era más interesante hablar de la herencia que saber realmente informar a los ciudadanos de la situación que tenían. A mí no me gusta menospreciar el trabajo de las empresas externas, porque podríamos hablar de los inspectores de Hacienda, que también se las han comido. O podemos hablar de los interventores del Banco Central de España, que también se las han comido. O sea, que podríamos hablar de casos internos y de casos externos. Una auditoría será lo que queramos que sea, y será una herramienta eficaz y eficiente, dependiendo de los objetivos que le pongas, y dependiendo de cómo te lo quieras tomar. Por supuesto que sí. Es que todo es manipulable. Todo. Todo es manipulable. Y todos los datos son manipulables, y todos los datos son interpretables. Y no se trata de una foto fija. Al final una auditoría está tasada en el tiempo, y cuando te venga aquí, probablemente hoy ya haya habido algún cambio respecto a lo que me diga la auditoría. No es una foto fija. Es cómo ha ido transcurriendo, pues todos estos conceptos que le he estado diciendo, de ingresos, de gastos, vía de financiación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la tendencia? Y a raíz de ahí, tomar decisiones. Y por otro lado, que nos estamos olvidando, es importante la auditoría interna. En fin, solo para concluir, los tres temas que hemos tratado, participación ciudadana, muy importante, dar esa participación a los vecinos, cada vez más, cada vez se nos exige más, cada vez se nos exige que los ciudadanos, asociaciones, entidades o vecinos particulares, puedan co-decidir, puedan decidir en la cosa pública. Muy importante, el portal de la transparencia. El Partido Popular lo puso en marcha. Creemos que es necesario, y con la tecnología, volver a que sea más accesible, a que la información esté más completa que de lo que hay en la actualidad. Y, por último, no nos vamos a bajar del carro. Para nosotros es importantísimo la auditoría externa y la auditoría interna, realizada por auditores externos y que sea seria, que sea eficaz. Que pueden venir más instrumentos, que pueden venir nuevas propuestas, bienvenidas sean. Pero esta es nuestra propuesta. La defendimos con Guadalupe Bragado, fue la primera vez. La hemos defendido con distintos alcaldes y la vamos a seguir defendiendo porque pensamos que es una herramienta muy útil y que cualquier gestor que se considere serio debería tener esta herramienta. Vamos, lo primero que debería hacer es una auditoría nada más llegar. Muchas gracias. Gracias, señor Muñoz. Ricardo. Ricardo, si la empresa la contrataras tú o tu grupo, podríamos estudiarlo. Pero es que los que mandan, los que gobiernan no eres tú ni tu grupo, son ellos. Y quien paga al flautista elige la melodía. Y eso para nosotros es un problema porque sería más de lo mismo. Mira, el otro día mi hermano en una casa en el pueblo fue un tema de termitas y digo para que veamos cómo son estas cosas. Entonces, fue al del tratamiento de termitas y le dijo que efectivamente le hacía falta un tratamiento. Luego fue al albañil y le dijo, al arquitecto, perdona, y le dijo que había que tirar las vigas y cambiarlas por completo. Y al rato fue el abogado y le dijo que había que denunciar a la vecina. Entonces, creo que en estas cosas cuanto menos se mercantilicen mucho mejor. Y que tendremos muchas más certezas si la auditoría es pública y ciudadana, si es con recursos públicos que además cuesta muy poco dinero, creo que tendremos muchas más certezas que si es externa. Aún así, si dependiera de ti o de tu grupo, insisto, nosotros votaríamos a favor. Pero es que la va a contratar quien quiere tapar las cosas. Y entonces ahí nosotros tenemos serios problemas. evidentemente, señor Martín, auditar las cuentas de SETA y los profesionales son rato y guindos. Me ha quedado clarísimo. Muchas gracias por su brillante aportación. Solicitamos que se vote a favor de nuestra moción. Nosotros nos ascendremos en la de ULEG por lo que he expuesto antes. Estamos de acuerdo en casi todo, pero este tema no diferencia y no está en sus manos. Muchas gracias. Vamos a pasar a votación. Pero yo les recuerdo a todos ustedes que las empresas que trabajan para este ayuntamiento son propuestas de los técnicos. Ustedes que se piensan que el político decide a qué empresa se le adjudican las cosas. De verdad, está muy confundido. Presida, por favor, la Comisión Especial de Contratación, venga a la mesa de contratación y fíjese cómo se contratan a este ayuntamiento. Son los funcionarios los que hacen las propuestas de contratación y nosotros confiamos en ellos. Que usted da por hecho que es el alcalde quien decide a qué empresa trabaja por el ayuntamiento. Bueno, en fin, ya espero que poco a poco vayan viendo cómo funciona esto y… No, lo acaba de explicar él cómo funciona. Vamos a empezar a votar. Vamos a empezar con la moción de ULEG de Unión por Leganés. ¿Votos a favor de la moción de ULEG? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Queda aprobada por mayoría? Vamos a pasar a la moción de Leganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la propuesta de acuerdo número 11 que es la última que vamos a hacer porque después vamos a hacer un receso. Ahora, primero, receso. Venga, vamos a hacer un receso ahora, venga. 15 minutos, por favor. Estamos aquí 15, sí, 15 minutos. A las 7, venga, sí, a las 7 en punto. Gracias. 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 Gracias.